El menú del día, en M24. El plato principal. La entrevista. Este domingo se llevaron a cabo las elecciones del Frente Amplio, donde se alcanzaron los 129.923 votos, un crecimiento del 38% respecto de los 94.183 votos de las internas de 2016. Si bien la votación es significativamente mayor a la de 2016, fue menor que la de 2012, cuando votaron 170.770 personas, o incluso más baja que la de 2006, cuando hubo 222.795 personas que votaron. En Montevideo votaron unos 56.840 personas. En el interior lo hicieron unas 72.883, mientras que desde el exterior llegaron unos 200 votos. Falta aún conocer los votos en Buenos Aires y también en Madrid. Bueno, para analizar estos datos, estamos en comunicación con el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez. Buenas, bienvenido al menú del día. Gracias por estar con nosotras. Bueno, buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes en este mediodía de hoy. Igualmente, Sánchez. Bueno, ¿cómo vivió la jornada de votación y qué lectura hace de la cantidad de votos obtenidos? Bueno, en primer lugar, muy contento porque el Frente Amplio tuvo un despliegue territorial muy importante, una movilización muy grande, que se coronó el domingo con la votación, en donde en varios locales de votación había incluso varias colas bastante extensas en esa jornada, donde los Frente Amplistas y las Frente Amplistas fuimos muy contentos a decidir el futuro del Frente Amplio, en definitiva, porque venimos de un proceso de discusión después de la derrota electoral del año 2019, en donde estamos planteando la necesidad de que el Frente Amplio, de alguna manera, construir una nueva herramienta que tenga los mismos valores y principios, pero que tenga mucha más amplitud y mucha más participación. Y esa convocatoria fue aceptada, digamos, de alguna manera y convalidada por el pueblo Frente Amplista que fue a votar, ¿no? En una jornada que, como ustedes bien decían, superó la votación de la última elección que fue en el año 2016, donde hubo un 40% de votos más, 40% más de personas que fueron a acompañar algo que solo el Frente Amplio hace en el Uruguay, que es elegir sus autoridades, todas las autoridades, elegirlas por votos organizados por el propio partido, porque estas no son internas que organiza la Corte Electoral, estas son cosas que organizamos desde el Frente Amplio, y eso es muy bueno. Y los datos dan señales bien interesantes. Yo diría, hay un enorme crecimiento del Frente Amplio en el interior del país. Con lo cual se revierte una de las situaciones que veíamos con cierta preocupación, en donde el Frente Amplio en el interior del país parecía que había perdido terreno después del 2019, y donde hoy hay un fortalecimiento, si se quiere, del Frente Amplio en el interior. Pensemos yo que es en el departamento de Urano, donde creció un 115% en la votación. ¿A qué atribuye, senador, esta recuperación de sufragios? ¿Cómo? ¿A qué atribuye esta recuperación de sufragios? Bueno, yo creo que acá hay dos procesos. Nosotros empezamos a reconstruir el Frente Amplio, no el domingo, sino, diría yo, desde el segundo día después de la derrota electoral, en donde, más allá de la situación de consternación que se generó, las preocupaciones, el Frente Amplio decidió salir a luchar contra medidas neoliberales del gobierno, estuvo participando junto con los movimientos sociales en la juntada de firma, es decir, hay un proceso de movilización del Frente Amplio de participación, de mayor cercanía con la sociedad, de acompañamiento a los sectores que están siendo más perjudicados y vulnerables, producto de una política económica que está generando rebajas salariales y rebajas de jubilaciones, y yo creo que eso implicó que mucha gente se sumara al Frente Amplio porque lo está empezando a ver claramente como alternativa a lo que nos está sucediendo hoy, de un gobierno que nos prometió los cinco mejores años de nuestra vida, y en estos dos años hemos padecido, de alguna manera, los recortes en todos nuestros derechos y en las condiciones de vida que teníamos. Entonces yo creo que ahí hay, de alguna manera, un repunte del Frente Amplio de su militancia que tiene que ver con esto, con la mayor cercanía, con la movilización, con la participación. Hemos estado, en la medida que la pandemia nos permitió, en estos dos años, recorriendo el país de manera permanente. Yo ya he hecho, he ido casi dos veces acá a uno de los departamentos del interior, sino más algunos otros, no solo en el marco de las elecciones del Frente Amplio, sino también en el marco de mis tareas como legislador, a reunirnos con fuerzas vivas, con organizaciones sociales, con cámaras empresariales, con centros comerciales, con sindicatos, con los compañeros del Frente. Es decir, hay un proceso de revitalización del Frente Amplio que termina con estos números, donde en Flores crece un 45%, la votación del Frente Amplio, donde en Salto crece un 71%, donde en Canelones, uno de los bastiones del Frente Amplio, diría yo, llevamos ya la cuarta, el cuarto gobierno departamental, donde ha crecido un 72% la votación del Frente Amplio con respecto al año 2016. O sea, y bueno, eso habla de que, bueno, la fuerza política empieza a tomar vigor, empieza a vincularse de manera diferente con el pueblo Frente Amplio, está convocándolo, sumándose a los distintos comités de base, movilizándose, generando reuniones, participación, y esto es lo que lleva a que la gente entonces se sienta parte de este proceso de reconstrucción que estamos haciendo del Frente Amplio y decida participar. Y decidir, en definitiva, bueno, quienes van a tener la responsabilidad de conducir este nuevo Frente Amplio, ¿no? Que eso lo sabremos seguramente más adelante, porque hasta el momento no se ha empezado el escrutinio, porque, bueno, se están esperando los votos del exterior, que se va a votar el día domingo. Este domingo próximo se votaría en Buenos Aires y en otros países del exterior. Y bueno, ahí así empezará el escrutinio y veremos entonces cuál fue el resultado de la elección, en definitiva, de quién será el presidente o la presidenta del Frente Amplio en ese caso. Nosotros hemos visto y apoyado la candidatura de Fernando Pereira y somos optimistas de que ha tenido un fuerte respaldo de parte del pueblo Frente Amplio, está Fernando, ¿verdad? Senador, algunos dirigentes del Frente Amplio consideran que estas elecciones son una señal para el gobierno de la calle POU. ¿Qué tipo de señal es esto para el gobierno? Bueno, bien, yo creo que en realidad hay un conjunto de elecciones. Hoy cerramos un año en donde en las distintas instancias de movilización, de participación, el gobierno ha perdido en todas ellas, ¿no? Pensemos desde la elección de los distintos gremios, pasando por la participación de los docentes en el CODICEN, a lo que resultó de alguna manera las elecciones del Banco de Previsión Social, los directores sociales, donde las listas que fueron apoyadas por el gobierno explícitamente, además, interviniendo en esas campañas, tanto en la del Sindicato Médico, como en la que se dio en la Universidad de la República, pasando por la campaña, digamos, de los directores sociales del BPS, en donde, bueno, los locales del Partido Nacional estaban abiertos y militando y trabajando por las listas que terminaron siendo derrotadas, ¿no? Entonces, el gobierno ha perdido en cada una de las expresiones sociales que se ha convocado en Uruguay, ha habido una respuesta muy fuerte de los movimientos sociales que están cuestionando la política económica del gobierno, se han visto fortalecidos, ¿no? En el caso de la educación ha sido notorio. Y en el caso, por ejemplo, del crecimiento también, del respaldo de la lista del PIT-CNT y de la UNASPU, en el caso del directorio del Banco de Previsión Social, también son claros. Entonces, hay señales claras de que en la sociedad hay un malestar creciente con las condiciones de vida en las que estamos viviendo, debido a que no estamos llegando a fin de mes. Entonces, yo no sé si la elección del Frente Amplio es una señal para el gobierno o no. Lo cierto es que el Frente Amplio es la fuerza política que cuando uno mira lo que ha sucedido en distintos países y en América Latina, después de 15 años de estar en el gobierno, haber tenido una derrota electoral, es la fuerza política que se ha parado más rápido en términos de oposición y de construir alternativas, porque hemos hecho propuestas también alternativas al gobierno. Con lo cual, creo que lo que está sucediendo en el país es que hay un creciente mal humor de la población en vistas de que, bueno, ha visto recortado las oportunidades que tiene y su bienestar. Y qué hablar, ¿no? Hoy la gente llega menos a fin de mes porque han caído los salarios. De hecho, en el Uruguay hay algunas buenas señales porque se han recuperado algunos empleos con respecto a la crisis del COVID-19 que desembocó en una crisis social, pero los nuevos trabajos que genera este gobierno son peor pagos, porque en realidad el desempleo descendió, pero los salarios siguen cayendo. Es decir, el gobierno y su política económica están obligando a la gente a trabajar por menos dinero. Y eso significa y repercute fuertemente en un contexto de incremento de los precios de la canasta básica, de incremento del costo de la vivienda, de incremento de los impuestos y las tarifas públicas que las personas no lleven a fin de mes. Entonces, naturalmente, hay un creciente descontento de la población hacia las políticas económicas del gobierno y, naturalmente, el Frente Amplio que viene reivindicando la necesidad de atender a las pequeñas y medianas empresas, la necesidad de atender mejor a la producción nacional, la necesidad de generar políticas expansivas para el empleo y los salarios, y, bueno, hay una porción de la población que empieza, de alguna manera, a reconectar con el Frente Amplio en el sentido de que viene siendo el partido político que en el Parlamento y en los distintos espacios está defendiendo, de alguna manera, el bolsillo de la gente. Entonces, creo que ahí hay señales que el gobierno debería leer en el sentido de que es necesario, urgente, si hay algo que es urgente, es cambiar la política económica que viene generando estas dificultades tan grandes para la población. Senador, recién usted se refería a términos económicos y, bueno, se han conocido datos relevantes tanto a nivel social, sobre todo, y que son contrapuestos porque, por un lado, está la caída del poder de compra de los trabajadores en un 2,25% y, por otro, la pobreza medida por el método del ingreso que bajó del 11,6% al 10,2%. ¿Cómo analiza, en particular, estos datos, senador? Bueno, en primer lugar, ya digo, son señales positivas porque que deje de caer personas en la pobreza, yo creo que hay que saludarlo y que son procesos que van de la mano con lo que yo te comentaba recién de un repunte de la actividad del empleo, del mercado laboral. Es decir, hay más trabajo. Empezó a haber algo de más trabajo. El problema es que ese trabajo que se está ofreciendo es un trabajo peor pago, ¿no? Por eso se evidencia la caída del poder de compra de los salarios y del poder de compra de las familias. Entonces, naturalmente, si uno mira que el gobierno ha generado unos 15.000 puestos de trabajo que son transitorios, ¿no? Y esto es importante también porque esos puestos son transitorios que son los jornales solidarios que lo que permiten, de alguna manera, es que 15.000 personas que quizás estaban desempleadas y, por tanto, estaban por bajo de la línea de la pobreza al acceder a los jornales solidarios salen de esa condición porque el salario les permite salir de la condición de la pobreza es un salario bastante bajo, ¿verdad? Son 15.000 pesos, pero eso le permite, de alguna manera, salir de la pobreza. Naturalmente, estamos hablando de una salida de la pobreza pero que queda muy cercano a la línea de la pobreza, ¿no? Y el gran problema es que estas medidas son transitorias. Habrá que ver cuántos estacionales son los empleos que se generan porque estamos ingresando en la temporada de verano después de dos años que estuvo cerrado el Uruguay. Entonces, probablemente, se está reactivando la actividad del turismo y los servicios. Veremos cómo será la temporada. Pero el problema es la sostenibilidad de esos puestos de trabajo y, por supuesto, la remuneración porque lo que podemos generar es la posibilidad de que haya trabajadores y que salen de la línea de la pobreza pero que no han resuelto sus problemas de ingreso, ¿no? Entonces, ahí hay un drama bastante importante en la población. Entonces, pasando en limpio, bueno, lo que tenemos son algunas medidas del gobierno para contener la caída de la pobreza que todas tienen caducidad porque, de hecho, los jornales solidarios van a permanecer hasta el mes de marzo porque las ayudas a las ollas populares y a las familias por parte del Mides también van a permanecer hasta marzo, ¿no? Y todo parece muy extraño que todo termine en marzo o que se extienda hasta marzo, ¿no? Y eso está relacionado directamente, yo lo digo con todas las letras, es que el gobierno está atendiendo la situación, tratando de mejorar, colocando recursos en el Ministerio de Desarrollo Social, extendiendo los jornales solidarios, etcétera, etcétera, para tratar de mejorar las condiciones de empleabilidad de la gente para llegar al referéndum en mejores condiciones. Y hablando de eso, senador, Opción Consultores dio a conocer una nueva encuesta que, bueno, que revela que un 57% de los uruguayos no sabe que el voto en el referéndum es obligatorio y un 55% no asocia la papeleta del sí con la derogación. ¿Esto no refleja que para la gente no está clara la estrategia de la campaña por el sí? ¿Se prevé un cambio de estrategia? Bueno, es muy probable que surja ese cambio de estrategia. Nosotros teníamos que generar una transición entre una campaña que hablaba de no a la NUC, porque no estábamos de acuerdo con los artículos que se estaban votando en la ley, a una campaña en donde nosotros ahora vamos por el sí a la derogación. Y eso implica un cambio por supuesto semántico muy importante. Está planteado por parte de la Comisión Nacional Pro Referéndum de, bueno, una vez que la Corte Electoral anuncie efectivamente la fecha del referéndum, bueno, ahí hay un cambio en la campaña y una nueva estrategia, una nueva etapa en la estrategia de la campaña donde yo creo que el objetivo es informar mucho más a la población. Yo lo que he sentido desde la recolección de firmas donde las encuestas decían que no íbamos a llegar a las firmas y se terminó llegando y superando ampliamente las expectativas con 800.000 firmas y ahora mismo en esa movilización que hemos tenido este año con respecto al sí, bueno, en la medida en que la gente se informa de los artículos y de las consecuencias y del impacto de los artículos negativos en la población, crece la intención de voto del sí. Así como creció en definitiva la cantidad de firmas de las personas. Yo creo en las encuestas. Cuando las encuestas me decían que en determinado momento cuando arrancamos la campaña de recolección de firmas el estado de la opinión pública era ese, bueno, el problema es que ese es el estado de la opinión pública. Lo que hay que hacer después es cómo los militantes, cómo las organizaciones sociales, cómo la militancia, el trabajo, la movilización, la información a las personas modifica ese estado de realidad de la opinión pública que es modificable porque si no, en realidad la opinión pública se va moviendo en función de las acciones que van tomando los ciudadanos. Bueno, nosotros generamos una movilización muy grande de recolección de firmas en donde informamos a la población para juntar ochocientas mil firmas hablamos con más de un millón y medio de personas ¿verdad? Y obtuvimos un muy buen resultado de ochocientas mil firmas, firmas que se juntaron en ocho meses en el medio de la pandemia con muchas dificultades. Ahora, con ese escalón estamos en una movilización que tiene que continuar esa movilización que es casa por casa, barrio por barrio, por supuesto que van a cambiar las consignas naturalmente, eso es parte natural de lo que es esta segunda etapa, pero yo creo que la estrategia que tiene que mantenerse de capilaridad, de cercanía con la gente, de muchas barriadas, de conversación con todos los vecinos que nos permita justamente que la gente se informe. De información, exactamente. ¿Y ya se sabe quiénes van a informar sobre los artículos que están divididos por áreas y que iba a hablar alguna persona específica por cada área? Mirá, yo no integro formalmente la comisión, o sea, la integra el Frente Amplio, lo cierto es que creo además y soy de los convencidos de que seguramente haya un relanzamiento de la comisión porque naturalmente hay que convocar a un conjunto más amplio de organizaciones que quizás no estuvieron en la primera etapa de recolección de firmas, así que me parece que esa es una etapa indispensable, es decir, una vez conocido cuándo es la fecha del referéndum, que es una campaña que va a tener el verano de por medio, yo creo que sería muy bueno para un relanzamiento de la Comisión Nacional por referéndum, una convocatoria amplia a organizaciones sociales y personalidades que se quieran sumar a esta campaña y creo que en ese marco ya tenemos definidos algunos ejes de trabajo porque 135 artículos es muy difícil de explicar, entonces hay que explicarlos por temas y seguramente se definan para esa campaña referentes, referencias de personas que puedan comunicar mejor los determinados temas, creo que eso es todo un armado de la campaña que va a surgir seguramente sobre estos días o más adelante una vez que anuncie la Corte y se organizará y se desplegará seguramente a mediados de enero y febrero donde la campaña ya va a estar en funcionamiento. Senador Alejandro Sánchez, le agradecemos su paso aquí por el menú del día. Muchas gracias a ustedes y bueno, ha sido un gusto como siempre. Buena jornada. Igualmente, buena jornada. 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado Escucha Distinto ¡Suscríbete al canal!